Raíz cuadrada, para hallarlo podemos aplicar el método tradicional que consiste en colocar primero el símbolo, digamos algo así, ¿de acuerdo? Tú lo pones más bonito, ahora este número vamos a colocarlo dentro y ahora vamos a contar de dos en dos, siempre desde este lado, dos, dos y dos, así que comenzamos con 87 A ver, dos números iguales que multiplicado, se acerca a 87 sin pasarse, 9 por 9, 81, así que con 9 probamos, 9 por 9, 81 y lo pones abajo para restar, 87 menos 81, 6, después de restar bajan, siempre van a bajar así de dos en dos Ahora por acá, a lo que queda por acá, por 2 siempre, 9 por 2, 18 Acá pones las rayitas y pones un número, por ejemplo, si pones un 2, acá también tiene que haber 2 O sea, tienen que ser iguales, solo que 182 por 2 va a faltar bastante para llegar a este número Para ver, por ejemplo, por 4 184 por 4 es 736, se pasó, así que le bajamos a 3 183 por 3, 549, ahora sí, el más cercano pero que no se pase Y restamos, la resta sale 57 Y el 3 que has encontrado lo va subiendo Después de restar bajan los otros dos Listo, ahora de nuevo para seguir a lo que esté por acá, por 2 Así que, ¿cuánto es? 93 por 2 186, ¿verdad? Así que viene por acá Y por acá, otra vez las rayitas para buscar el número A ver, por ejemplo, 5, a ver, ¿qué pasaría? 1865 por 5 9000 y tanto se pasó, ¿verdad? Entonces, ¿por cuánto sería? A ver si le bajamos a 3 100, más bien, 1863 por 3 Así, por 3 Multiplicamos y queda 5589 O sea, no sale exacto, ¿verdad? Pero vamos a restar, a ver, ¿cuánto resulta? 131 Y este 3 que hemos encontrado, lo subimos arriba Y como ya no hay número que baje Ahí termina, pero está terminando con un residuo, ¿verdad? Listo, entonces, este número ¿Cómo se puede escribir? Lo que quedó por acá, que es 933 Con exponente 2 Más el residuo Esta operación, sale este número, ¿verdad? Claro, porque 933 elevado a la 2 ¿Cuánto resulta? Resulta Este número que estoy escribiendo Y si le sumas esto O sea, lo que estoy haciendo Esto es la comprobación, ¿de acuerdo? Comprobación Ya está Si sumamos estos números ¿Cuánto quedaría? Va a quedar exactamente lo que está arriba, ¿verdad? Esto es la comprobación de que Todo el procedimiento está bien Entonces, la raíz cuadrada es 933 Pero con residuo 131 Así lo puedes colocar, ¿de acuerdo? Pones aquí Raíz Es 933 Pero Tiene residuo Residuo es 131 Listo, ahí termina Listo, ahí termina Gracias.